¿Qué es la historia de la historia? En muchas ocasiones hemos hecho de la distancia y del aparto un velo que nos protege del desasosiego. El holocausto podría no escapar a ese extraño proceso de atrofia del razonamiento que por razones inexplicables está siempre presente en los anales de la historia y que no es más que una suerte de amnesia disfrazada que en realidad oculta los sentimientos de culpa que aún se palpan en el ambiente social y político de la humanidad. Por ello estamos aquí. Yad Vashem en Israel es un repositorio de todos los documentos relacionados con el holocausto. El holocausto llamamos la tragedia del asesinato, exterminio de los seis millones de judíos. Entonces Yad Vashem tiene la documentación presentada por la comunidad judía de México que está muy interesada en que una persona como él, Gilberto Bosques, mexicano, sea declarado justo entre las naciones. Es el título, no quiero decir honorífico, humano de una persona. Agradezco la invitación que me hicieron para estar en este recinto y poderles presentar nuestro proyecto Huellas para no olvidar, el cual ha sido diseñado como una herramienta para enseñar, prevenir y salvaguardar en materia de derechos. Y se está llevando a cabo en pleno, con pleno, con pleno éxito en Colombia, Panamá, Paraguay, Argentina y Chile. El proyecto consiste de la exhibición de una placa con las huellas palmares de un sobreviviente del holocausto y sus descendientes, como una forma de solidarizarnos con las víctimas y su sufrimiento. En el conmemorativo del holocausto de este año ya había subrayado en este mismo lugar que siempre seguirá siendo nuestra responsabilidad en común, guardar el recuerdo sobre lo pasado y recordar en el futuro a las víctimas del nacionalsocialismo. Para ello, debemos explicar y pasar esa responsabilidad a la siguiente generación. Lo que pasó hace 70 años en Alemania y Europa no debe de ser solamente material para libros de historia. Esa historia se debe mantener viva, debe ser un recordatorio para que jamás vuelvan a suceder estas crueldades y esa destrucción de espíritu y vida. Tenemos, como ustedes saben, enormes cantidades de una muy pujante comunidad de alrededor de unos 36 mil personas dentro de la Miguel Hidalgo y es para nosotros un auténtico orgullo. Yo, inclusive, desde mi casa, cruzando la calle, veo la sinagoga de Betisrael, de tal manera que estos vínculos para nosotros, para mis vecinos, para nuestros votantes, son vínculos extremadamente personales, reales, vivos. Tuve la gran oportunidad de platicar este tema largo y tendido, incluso antes de comentarlo con mi compañera, la diputada Cristina, con el periodista de origen ashkenazi judío Leo Zuckerman, vecino de la Miguel Hidalgo, y amigo de hace tiempo. Y una de las cosas que habíamos comentado era precisamente la necesidad de recordar que una persona como Gilberto Bosque fue una persona que estuvo y participó y salvó a tantas vidas y esto es algo que desafortunadamente en México, desde nuestro punto de vista, realmente no lo saben suficientes mexicanos. Gilberto Bosque es, sin duda, un precursor de la lucha moderna por los derechos humanos y así debe de ser reconocido aquí y fuera de México. Hay razones suficientes y bastantes para ello. Lo que habría de iniciarse como la organización del exilio de los disidentes políticos del régimen español aquí en México en los años 30, pronto habría de convertirse en una de las operaciones humanitarias más trascendentes importantes de que se tenga memoria. Bajo la conducción de don Gilberto Bosque, el consulado de México ubicado al sur de Francia, expidió miles y miles de documentos migratorios que permitieron no sólo a los disidentes del régimen franquista, sino también a muchos judíos de Alemania, de Polonia y de toda Europa, así como una amplia variedad de grupos sociales perseguidos, escapar de la ignominia, de la tortura, de la esclavitud y de la muerte en los campos de concentración. Dichas iniciativas cumplen en el fondo con el esfuerzo de crear conciencia entre los diversos grupos sociales, etnias y naciones, para ejercer la tolerancia y el diálogo ante todas las situaciones, para evitar hechos dolosos como el que vivieron miles de personas, que por su creencia religiosa o condición humana, fueron perseguidos y asesinados, como una muestra de la cerrazón y de la falta de amor. El holocausto es sin duda un acontecimiento penoso y deleznable de los anales de la historia de la humanidad. El sufrimiento de millones de personas que por su origen étnico, raza, preferencia o ideología, sufrieron tratos inhumanos. Será recordado como ejemplo de las capacidades que tiene el hombre para llegar a los niveles de violencia inimaginables. Con estos actos del holocausto, en el 1443, en el noviembre, quedaron solo 60 personas judías en Odessa. Pues estoy hablando de eso para no olvidar, para que nadie olvidara y no repitiera estas equivocaciones de la nación. Ucrania no lo olvida nunca. Hace 21 años, cuando obtenemos la independencia, Ucrania era el tercer potencial nuclear. Y en nuestro pueblo y gobierno decidimos deshacerse de toda la guerra, de todas las armas nucleares. Y ahora no tenemos nada. Están eliminadas todas las guerras, todas las cohetes y todas las armas nucleares en Ucrania. Bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de estar con el señor Shigilbert, sobreviviente del holocausto. Le hice una entrevista. Bueno, me dijo que los mexicanos no teníamos conocimiento ni teníamos idea del país donde vivíamos. Y no sabíamos el tipo de país con el que contábamos. Después de escuchar lo que vivieron las personas en el holocausto y después de varios años de esta entrevista siempre la recuerdo. Bueno, contadas veces en la carrera de un periodista, y en mi caso he tenido el privilegio de poder hacer, poder realizar una investigación, un reportaje, un programa especial sobre un personaje excepcional como es Gilberto Bosques. Que cuando comentamos con diversas personas que íbamos a realizar este programa, pues generó mucha empatía, ¿no? A todo el mundo le gustó que fuéramos a hacer el proyecto. Pero lo primero que me llamó la atención es que no había o no existe material bibliográfico. Prácticamente no hay libros. Si tú vas a una librería aquí en México y pides un libro sobre Gilberto Bosques, no lo hay. En las bibliotecas casi no hay nada. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó algo y también Relaciones Exteriores en la Memoria Histórica. Y bueno, pues ahí hay un espacio que llenar, ¿no? Empezar por contar con esta bibliografía. Se están escribiendo, están por publicarse varios libros ahorita en España, en México y en Francia. Me siento realmente abrumado por tanta honra crecido y por palabras que no sé si me llaman esto y por la atención y la presencia de ustedes en el canal de Atalía de Más. Agradezco de manera muy sentida la invitación a esta ceremonia para conservar el recuerdo a través del trabajo que ustedes realizan y que logra plasmar con gran sensibilidad la tragedia del holocausto. Trabajo que consiste en buscar en la palabra una manera de existir, porque muchas veces el tiempo se desvanece en la siesta del olvido. A más de 70 años de distancia, un grupo de diplomáticos mexicanos realizó las gestiones de rescate y salvamento en medio del desamparo de la Segunda Guerra Mundial, llevando siempre con dignidad el nombre de México. Gracias.